Bueno, hay información de último momento que tiene que ver con el avión desaparecido de Air Argelia. Fue hallada la aeronave, destruida, cerca de la capital de Níjar. Estaremos ampliando en instantes. 116 personas llevaba a bordo, volaba desde Burkina Faso hacia Argelia, cuando desapareció a los 50 minutos del despegue. Ya fue hallada la aeronave, es la única precisión que hay, cerca de la capital de Níjar. Muchas gracias.